Me da risa cuando pasas, muy cojillita de brazo Con alguien que ni por chiste se me puede comparar No traté de presumirme con un tipo tan barato Y otros te hay, ellos se juntan, dice así un viejo refrán Puedes irte a donde quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Ya sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo, risa, me causan los dos Puedes irte a donde quieras, no me importa ni tantito Cuando yo tiro una chancla no la vuelvo a levantar Ya sabes que te conozco como mula descarriada Toda la que da picones es porque picada está No te das cuenta que ya pasaste de moda No te das cuenta que ya pasaste de moda Si un día te quise fue por equivocación Por eso al verte con un tipo tan barato En vez de enojo, risa, me causan los dos Lootras a tu mareos No te das cuenta que ya pasaste de moda Yo lo he dicho No te das cuenta que ya pasaste de moda Voz en Mesa